Vamos a hacer primero la review y luego hablamos de teorías Buenas sus adictos adictas Me acabo de leer el capítulo 259 de Marisita Iruma Kundo Como siempre, si queréis mi acción, directo en Twitch No llegáis, como es en la descripción, os dejaré un clic en la parte del capítulo para que veáis como es la reacción por sus intereses 200 likes y hasta que salga el siguiente capítulo tenéis la reacción gratis, si me la pedís por privado El mejor comentario ha sido el de Juan Cruz Landi A ver, el senpai adicto a la desesperación No me acuerdo su nombre Creo que es el debido al tío de Sapnok Que Iruma es El adicto a la desesperación Senpai adicto a la desesperación Senpai adicto a la desesperación Senpai adicto a la desesperación El tío de Sapnok Que Iruma es humano Ah, te refieres al malo A Antaoi Ya sé quién dices, el malo malo El de gafas En cuanto al secuestro de Iruma En cuanto al secuestro de Iruma Están en medio del poder de todo enemigo Rodeado por flores clases 7 Comandados por un Demonio Power En cuanto al terreno es un director Jo papi No, 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 sí O sea, literalmente lo que ha pasado Lo que ha pasado Pero hay un concepto Hay un concepto que no entiendo ¿Vale? Vamos a hablar del capítulo Y luego a hablar de la teoría ¿Vale? A ver, el capítulo básicamente tenemos al... A la araña, ¿no? A Hattori Corriendo Y viendo como hay cámaras por todas partes Y viendo el senpai de... De... El perrete El senpai de... Galego No Viendo por las cámaras Así que están vigilados Luego nos ponen por fin Como coño el león ha sobrevivido Básicamente tiene un equipo rotísimo El capullo Tiene a la waifu Que literalmente tiene radar O sea, tiene visión Panorámica ¿Vale? Que básicamente traducción es que puede ver donde sea O sea, literalmente Es como si tú dices O sea, literalmente tiene una visión enorme De radar No sé cómo explicarlo ¿Vale? Ahora mismo yo estoy viendo La calle de al lado Tal cual O sea, tengo ojos en la espalda Pero no solo en la espalda Tengo ojos en otra casa ¿Vale? Un radar Por eso el pavo No se ha encontrado con profesores Porque tenía hasta hijoputa Tal cual Rotísimo Y luego Eh... Ah, bueno, sí Luego la pava se lo quiere follar O sea, se ha marcado aquí Un Kengan Asura De la hostia ¿Vale? Le faltaba que quitarse la ropa O sea, literalmente Le ha faltado hasta pava Le quitarse la ropa Para ser literalmente Me he olvidado del nombre De la de Kengan Asura Eh... La... Esa La... La de los ojos negros Eh... Eh... Ah... Se me malo con los nombres Eh... Negros, no rojos Lasukubo ¿Cómo se llamaba? Eh... Bueno Esa, ¿vale? Pero bueno Kengan Asura Algo digo Pero bueno Eh... El... El perrete El león le dice que Chup Cállate, niña Y entonces vemos que Su otro compañero literalmente Es un inventario De Isekai O sea, él puede meterse Carla, gracias Eh... Se puede meter cualquier cosa en la boca Cualquier cosa en la boca ¿No? Se lo traga Y lo mantiene en su estómago Como un inventario Y cuanto más mana tiene Más puede dejar Básicamente, ¿no? Así que su plan Es Meter a su wife A la... A la colegiala, ¿no? Pusto los dos Los dos pendejos Que les ha dejado el... El... El ladrón, ¿no? Hasta que se acabe el examen Porque los profesores No pueden herir A los alumnos El peor es perfecto Sencillo Pero muy bien ejecutado Así que Le pregunta ¿Cuánto rato puede estar? Y dice que 7 minutos Así que Va contando Quedan 12 segundos Para que pasen 7 minutos Él ya va a ganar Va a ganar Va a ganar ¿Vale? Pero cuando está contando Para hacer el cronómetro ¿No? Aparece el puta araña de espaldas Los inmoviliza todos Con cada mano Y os juro Que esta cena Es terrorífica Los ata con sus hilos ¿Vale? Y los va a matar Tal cual Los va a matar Solo para distraerlos O sea El plan de este pavo Es matar a estos chavales Solo para distraer A los profes No sé cómo coño Solo para distraer Pero bueno Así que tenemos Un profe Que no sé quién coño es Que hace Paf Y los teletransporta ¿What? O sea ¿Qué cojones acaba de pasar? O sea Literalmente ha hecho Y los ha teletransportado O sea No sé quién coño es este pavo Este profe Pero menos mal Que ha salido antes Porque es un GG O sea Pum Te peto el globo Pero ¿Pero dónde me vas? Que no podré Estar exagerado O sea O sea Es dejando O sería más El de Toda la misma La índex La Las putas Niada esa No me acuerdo el nombre Pero bueno Y vemos como el profe El este Le dice que Básicamente Activa la orden 877 Barra activa ¿Habéis visto Bleach? Cuando vienen los Arrancar A la ciudad Y básicamente dice Quitaos el sello De restricción Alocaos ¿Vale? La típica cena de Podéis iros A matarlos ¿No? Y básicamente El profesor dice Podéis usar Tanto vuestros Líneas de ley Como la magia Al máximo nivel Literalmente Podéis sacaros el rabo La protección de los alumnos Es literalmente La pérdida máxima Y vemos a un pavo Con ojos negros Con cuernos gigantes Que es el que ha hecho El ¿Vale? Y también vemos al otro Que es el De la El que peleó Contra la gamer A su cubo Que su poder ¿Qué coño era? ¿Suerte creo? O sea Vemos a estos dos Que No sé quién coño son La verdad No te voy a mentir ¿Vale? O sea Este es el que ha hecho El chasquido de dedos ¿Vale? Y ha salvado A Un segundo Ha salvado A Lothar ¿Vale? O sea Este es el que ha hecho ¿Vale? ¿Ok? Y ha salvado a Lothar Y este es el de tener Buenas Buenas suertes ¿No? Básicamente Kazuma ¿Ok? Vale Ahora mi teoría ¿Vale? Lo quería decir ¿Vale? Está muerto Este cabrón O sea O sea El Hattori Está muertísimo O sea Por mucho Que me quieran Chetar a este capullo ¿Vale? A Hattori Por mucho Que me quieran Chetar Máximo Debe estar Al nivel 9 ¿Vale? Máximo No puede estar A nivel 10 Porque entonces Sería Absurdo Los 6 dedos ¿Vale? Así que Máximo Para chetarlo Debe estar a nivel Ópera Máximo ¿Vale? Lo dudo Lo dudo muchísimo Es más No dudo que esté Al nivel 8 siquiera ¿Vale? Porque Valam Se los que pillan ¿Vale? Dudo que esté Así que no va a ganar Tiene que huir Pero claro Ahora como coño Va a huir No Sullivan es 10 Sullivan es 10 No es 9 Es 10 Ah no Espérate 10 era el rey demonio ¿No? Técnicamente Si, si Verdad, verdad Perdón, perdón Fallo mío Fallo mío Fallo mío Perdón, perdón Si, si Opera es más fuerte Pero creo que a 9 Y luego está el 10 Pero el 10 Técnicamente es el rey demonio Técnicamente Verdad, verdad Mi fallo, mi fallo Entonces como muchos 8 ¿Vale? Perdón, perdón Pero bueno A lo que voy ¿Por qué Sullivan no está haciendo nada? O sea Vale Aquí ya sabemos que los profesores van a ir ¿Vale? Todos O sea que este pavo tiene que huir Ya no puede ni No creo ni que se encuentre con el Iruma No puede Todos Ya la han encontrado me refiero Ya no puede escapar Ya no puede hacer nada Y aparte tiene este pavo que Te chasquea y te transporta Cosa interesante En el dibujo Vemos a las plantas A la hipermaga Al healer Al de fuego Y al torturador ¿Vale? No vemos a Shida Que yo voy diciendo Quizá le ayuda Tampoco vemos a Robin Al arquero Eh... Interesante No vemos ni al arquero ¿No? Ni a Shida Bueno el arquero es un poco obvio Porque tendría que estar oculto ¿No? Por su arquero Pero Shida no sabemos que va a hacer ¿Vale? Mucha gente me ha dicho que cree que no va a hacer nada Porque tendría que estar oculta Ya veremos Ya veremos que hace Shida Si le ayuda o no le ayuda Porque es que se lo van a cargar Y se lo van a cargar O sea Y recordemos algo ¿Vale? Cuando encontraron a la espía En la prueba de la cosecha Dispararon a matar No lo mataron porque Alguna razón Pero literalmente Dispararon a matar Y creyeron que se lo habían cargado ¿Os acordáis? El Robin Creían que se lo habían cargado Es Así que este vago está muertísimo Es Puede que sea el primer fallo Estoy buscando ya A ver si comentan Pero la otra cosa que no entiendo es Eh... Sullivan O sea Sullivan Para que no esté haciendo nada ahora mismo Literalmente Porque Obviamente Si han llegado estos Llega Sullivan Tiene el puto zaguardo ¿Vale? O sea No puede hacer nada Tiene Esta Sullivan ahí No puede hacer nada El capullo este Nada Nada Literalmente nada ¿Vale? Eh... Pero para que no esté haciendo nada Es por Creo yo La teoría que tengo ¿Vale? Eh... Es porque primero Aún están en la prueba Quedan siete minutos Quedan siete minutos de prueba Y Sullivan Se confía De sus profesores Así que él no va a entrar en el juego Por mucho que pase esto Por la gran Eh... Ssss Digamos Eh... ¿Cómo es la palabra? La gran Eh... Confianza que tienen sus profesores Creo Me parece una excusa un poco de mierda Pero creo que es por eso Por mucho que esté en su etapa malvada No hay razón por esto Aparte que ha dicho que no La etapa malvada te vuelve loco Él no está loco Tiene razocinio Eh... ¿Vale? Pero bueno Eh... La cosa Otra cosa es que bueno Eh... Voy a dar por hecho Que va a haber pelea Porque Sullivan viene Y se acaba con esto Se acaba la pelea enseguida ¿Vale? La cosa es que creo que Lo que va a pasar ¿Vale? Ahora Es que como Quedan siete minutos ¿Vale? Obviamente Él ha perdido ¿Vale? No han petado sus globos ¿Vale? No han petado sus globos Pero obviamente Van a pelear con Hattori Y los profesores Muy hijos de puta Le van a petar los globos O sea No van a dejar Que el capullo Meta a los bichos Dentro de su estómago ¿Entendéis? O quizás sí Me gustaría que sí Me gustaría que El león Se ganase Con el ladrón Y suficiente rango Me encantaría Pero algo me dice Que como Este manga es Comedia ¿Vale? Muy hijo de puta Te lo digo ya Eh... Solamente cuando acaben Con Hattori ¿No? Con la araña Eh... Ahora no El típico de ¡Piu! Y a la mierda Cuando queden Dos segundos Es que lo estoy oliendo ¿Vale? Ojalá no Ojalá me equivoque Ahí Ojalá me equivoque Eh... ¿Vale? Ojalá me equivoque Lo otro Es... Problema es que si hacen eso Iruma aún tiene un globo Ahora actualmente Nada más que tal El león El ladrón Iruma Y Asmodeus Yo no quiero que Iruma Gane solo Es más Ojalá Iruma pierda Y quede Asmodeus Otra vez Como superior Sería muy necesario Que literalmente El único que se queda Con un globo Sea Asmodeus Y vuelva a ser El que está Un rango superior Asmodeus Otra vez Porque si solo sube Iruma y Asmodeus Es como son los protagonistas Y... Dale un poco más de chance A otros más ¿No? Es la clase No No quiero que ya empieces A separarlos No sé Pero en serio Estoy oliendo de eso Estoy oliendo de eso Pero bueno Lo que no entiendo Es lo de Hattori No sé qué puede pasar Lo digo en serio Hattori está jodidísimo O sea Pero tan jodido Pero jodidísimo No sé No sé qué más puedo decir La verdad O sea literalmente Es que no sé Pelea no Es que no sé ¿Cuál era el plan de Hattori? O sea Me refiero Se supone que han enviado A este pavo Como oculto ¿No? Misión de espionaje Y en la primera prueba Se le ha ido la pinza Se le ha ido la pinza Con el nieto Primo Sobrino De su jefe Puto inútil Porque podrían Porque quizás saben Que son humanos No Así de mierda Pero es O si ojalá Tenían que ganar Porque esos tíos Han sufrido un huevo Pero bueno Nada Dadle a like Y dime ¿Vale? Adiós ¿Vale? Eh Adiós Adiós Adiós